Para la pared, yo lo he comprado de cada uno. Cada uno es el que yo he comprado. Cada uno es el que yo he buscado. Ahora yo he buscado. Este es el que se llama Perón, pero yo no quiero estar. Ahí, cuando yo me llamo papas y papas. Que me llamo el que me llamo, que me llamo y me llamo. Había un poco de agua. Había un poco de agua. Me llamaba papá y papá. Había un poco de agua. No había agua. La gente se ha ido a la iglesia, y se ha ido a la iglesia. Gracias por ver el video.